Elementos de la Guardia Nacional aseguraron en una empresa de paquetería en Reynosa, Tamaulipas, un cuadro artesanal con 54 kilos de metanfetamina. El decomiso se logró tras una denuncia que alertó las autoridades de la llegada a la compañía de este cuadro, el cual se quebró y dejó al descubierto toda la sustancia. El destino de este objeto era Estados Unidos.